Y las palmas al ritmo de la música, señores. Y las palmas al ritmo de la música, señores. Y las palmas al ritmo de la música, señores. Y las palmas al ritmo de la música. Y las palmas al ritmo de la música. Y las palmas al ritmo de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!